Aquí vemos la maniobra de un vehículo cargando a otro aquí, en Quimillos, en el departamento de Bolívar. Están haciendo un trabajo aquí el día, y este camellón, un nudo de construcción, Quimillos. Aquí hay un transporte que pasa las motos, para evitar riesgos. Hay bastantes vehículos, porque hay buen flujo de motos, carros, solteros. Sale humo, van acomodando para ver si ustedes... ¿Qué es eso? ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.